Hola, buen día. Sí, ¿cómo es tu nombre? Verónica. Verónica, contame, ¿qué te pasó? No, era para reclamar porque sacaron el contenedor que había acá en el barrio, José María Paz, atrás del cementerio. Sí. Y no trajeron otro y ya hace como dos o tres semanas que estamos sin el contenedor y no sabemos qué hacer con la basura ya. ¿Qué era uno de los contenedores nuevos o de esos contenedores de chapa, Verónica? No, los contenedores de esos viejos que había antes, los verdes, los primeros, lo habían llevado, lo arreglaron y después lo trajeron otra vez, pero esta vez lo llevaron y no trajeron ni el que teníamos antes ni otro nuevo ahora. ¿Cuánto hace de esto, me decís? Y hará dos semanas o tres, más o menos. Y bueno, hay algunos que tiran la basura atrás de la casa porque estamos cerca de la barranca, pero con el asunto de la rata, de todos los bichos, es medio... Yo ya tengo una bolsa de consorcio grande, pero no sé dónde tirarla porque en el barrio y más adelante no hay ningún contenedor. No solo eso, sino, digo, a ver, pensemos en los focos infecciosos, estamos en verano, la basura se pudre más rápido, ¿no? Sí, sí, las moscas, las hormigas que te agarran las... todo eso. Pero qué bárbaro. Y no tenemos dónde tirar la basura. O sea que no... Yo ya la bolsa la tengo casi llena. Sí. Y no quiero tirar atrás de mi casa que tengo una... Tengo una barranca así, no quiero tirar atrás porque ya estábamos acostumbrados con el contenedor. Toda la basura iba... Llegábamos a la esquina, la tirábamos y después la venían a buscar. Sí. Que la venían a buscar toda la semana. O sea, a la noche o a la madrugada sí la llevaban. Sí. Pero ahora no tenemos el contenedor. O sea, en todo el barrio está igual. No sé dónde tirarlos del barrio. Algunos salen y los llevan a algún otro canasto que está, pero ni siquiera tenemos un canasto grande como para tirarlos. No sabemos dónde ponerlo porque no sabemos si pasa el basurero tampoco. Como no tenemos contenedor, no sabemos dónde ponerla. Claro. No, pero además también, repito, por el peligro, sobre todo porque estamos hablando todos los días de que con respecto al jantavirus hay que limpiar, cuidar, mantener limpio los espacios, qué sé yo. Sí, sí. Sí. Con las ratas y los escorpiones que tenemos también en la caneta. No me digas. En el barrio. Sí. Así que estábamos con todos los... Todos los bichitos los tenemos. Y si uno desinfecta, pero si tenemos basura acumulada, es como que no desinfecta nada. Yo todos los días desinfecto mi casa por todo, pero la basura se acumula y los bichos vienen. Claro. Así que no... ¿Y cómo hacen con el tema de los alacranes? Tienen que tener un cuidado bárbaro, ¿no? Sí, en realidad nosotros... Bueno, yo en mi casa no, pero vecinos acá sí, a dos o tres vecinos sí. Yo en mi casa nunca vi ninguno ni nada por el estilo, pero he visto así al vecino del lado, los dos vecinos del lado, sí, estuvieron en la casa adentro. Que vinieron a hacer una entrevista de uno que habían agarrado en un frasquito. Sí, me acuerdo. Estuvimos ahí en una casa, un señor que tenía un montón de... que habían salido varios, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora tenemos... El otro día una chica que es vecina también encontró uno adentro, en la pieza de esa también. Qué maravilla. Así que estamos así, por lo... Verónica, repetime por favor la dirección. Es José María Paz, y creo que es Paso la que pasa adelante, porque es una cortada que va para el río, para las cloacas y todo ese lugar. Es atrás del cementerio, no al costado, por el corralorno, sino es la calle que va para el río y para el parque del este y todo eso. Es una... hay una virgencita en la esquina, ahí estaba el contenedor antes. Después lo sacaron y ahora ya no tenemos nada. Bueno, a ver por favor la gente de la municipalidad, si pueden por lo menos restituirles ese contenedor, porque con todos los problemas que ya acarrean todos estos vecinos en el barrio, aún sumarle el hecho de no tener donde tirar la basura, ¿no? Digo, pues si no, ¿de qué sirve? Son como en vano hacer campañas de limpieza que esto, que lo otro, que aquello, si no tienen donde tirar la basura. Sí, sí, y también porque nosotros no tenemos acá, nos sacaron el que habían arreglado y después sacaron ese, creíamos que iban a traer uno nuevo o de última, no sé, arreglar otra vez ese, pero lo sacaron y no trajeron ninguno más. Y después, más adelante, en el otro barrio, así cerca del Polito, eso había uno que tampoco está. Claro. O sea que no sabemos dónde tirar y no podemos salir y ponerle en un canasto de un vecino más adelante, porque si no, no van a decir por qué tiran la basura tuya acá en mi casa. O sea que no tenemos dónde tirar la basura. Verónica, te agradezco mucho por este contacto, ¿eh? No, de nada. Muchas gracias por escucharme. Gracias, que tengas buen día. Chao, buen día. Y tengo otro oyente en línea. Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, ¿cómo es tu nombre? Ana. Ana, contame, Ana. ¿Qué te pasó a vos? Mira, la esquina de mi casa, Jorge Númería 2000, justo en la esquina, que es la cuadra que va hacia las vías, donde están los campos de los bolivianos que plantan verduras. Ajá. Justo en esta esquina se hizo como un pequeño material. Ay, lo vi, lo vi el otro día. Pasé por ahí y lo vi, el domingo. Hasta un perro muerto. Jorge Númería es eso, ¿no? Sí, Jorge Númería 2000. Ajá. No, lamentablemente te da indignación cuando vos lleves a llevar las 4x4 nuevas, los autos nuevos, que vienen supuestamente de otro lugar, y, bueno, como le queda tan lejos parece el basural, que es realmente el basural, los semejantes camionetas van a tirar la basura ahí. Realmente te indignan vivir en una ciudad rodeada de esta gente. También estaba escuchando a la chica anterior y también nosotras no tenemos contenedor tampoco de la basura. Yo tengo que sacar la basura, llevarla en moto, la tengo que traer hasta la casa de mi mamá, que vive más en el centro, y dejarla en su canasto porque ya no recolectan, no hay contenedor. Es como barrio de nadie, digamos. Entre nosotras nos tenemos que cuidar y, sin embargo, viene gente del otro lado a tirar la basura en esta esquina, que yo la tengo a media cuadra de mi casa. ¡Qué bárbara! Y están con todo el tema del jantavirus, de las ratas y todo, y sin embargo está un perro muerto. Vos fijate la foto que yo te mandé, hace zoom, hay un perro muerto en una esquina tirada. Bueno, yo no entiendo que si ven que hay bebés, hay chicos, hay gente, los mismos vecinos, que vos te das cuenta que estás tirando basura y estás contaminando a la misma gente que vive ahí. ¡Qué bárbaro! Y decime, y además por esto que vos decís también de que está la producción de verduras ahí, ¿no? O sea, de... Claro, es la producción de la mayoría de las verdurerías de acá a Oroero. ¡Qué bárbaro! Obviamente a esto lo decís por el foco de contaminación, ¿no? Sí, obvio, sí, pero igual yo ya vengo reclamando desde que me hice la casa ahí hace tres años, y sin embargo, sí, 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 y sin embargo nos hacen pagar los impuestos de barrido, luz y limpieza, que no hay ni luz en la calle, ni barrido, ni limpieza, pasa el regador, cada muerte lo viste y por eso barrió. Que es lo único que pasa, pero después no tenemos ni la luz en la calle, ni siquiera un contenedor público, aunque sea uno en la esquina, ni siquiera, digamos, la limpieza que tiene que haber, aunque sea que pase el camión o nada. Ana, decime, y ustedes, cuando hicieron los reclamos, ¿qué les dijeron en la municipalidad? Nada, que supuestamente iban a poner... A mí me dijeron, yo hablo de mi particular, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Yo fui a la municipalidad, me dijeron que iban a poner un contenedor de esos públicos, de esos tipos verdes, de esos que ponen en la ciudad, y lo iban a recolectar una vez por semana. Todavía hace dos años que estoy esperando mi contenedor, porque dijo que el camión supuestamente por allá no pasa, por la población y qué sé yo. No sé, la verdad que no sé, porque... Le hacen foco en la misma municipalidad, te hace concientizar, te da cartelitos, te da papelitos, folletitos, pero no ponen nada. Por eso me llama poderosamente la atención, digo, que sean tanto los vecinos que llaman y se quejan por todo esto, cuando digo, estamos hablando de la prevención del jantavirus, a ver, que hay una realidad también, ¿eh? La culpa de la proliferación de esos basurales no la tiene la municipalidad, sino nosotros mismos que somos los que... Sí, la propia es la vecina. Que nos importa nada quién vive ahí, porque también es real. Sí, comparto totalmente. Pero lo que realmente preocupa es que este tipo de cosas se sigan proliferando, ¿no? Sí, es muy lamentable. La verdad que vos ves a veces... Yo veo... El otro día estaba en el patio de mi casa y miraba las camiones y le estaban mirando, que yo le estaba mirando, y ya no te queda más gana de decirle nada, porque te tenés que pelear y tenés que ir a una discusión que no tenés ganas con alguien que te tenés que dar cuenta que vive gente, y te tenés que dar cuenta que si tenés un exante autoandante, te vas a basurar. Exacto, no tienen vergüenza, ¿eh? La verdad que no tienen vergüenza. ¿Sabés qué habría que hacer? Habría que sacarles fotos a las patentes y comenzar a escracharlos. Entonces cuando alguien diga, ah, mirá, la camioneta que termina en tanto es de fulano tal, ahí les va a dar un poquito de vergüenza y de pudor, ¿no? No sé, no sé hasta qué punto me la van a dar. Porque me estaban mirando que yo estaba con mi hijo ahí barriendo y no fueron capaces de decir, ¿hay quién terminó? Bueno, nada, se bajaron, sacaron las bolsas de la basura y las tiraron encima los perros de la calle, van, las rompen, y así se sigue, se sigue, se sigue, bolsas de pañales, y es lamentable, ¿no? Ana, reiteramos, ¿no? Jorge Nubia en el 2000. Jorge Nubia en el 2000, sí. Gracias por tu llamado, ¿eh? No, por favor. Gracias, disculpado la molestia, que la verdad... No, por favor, al contrario. Escuchar a la gente que te dice, promete, promete, no nos queda otra que recurrir a vos. Gracias. Sabemos que lo hemos escuchado. Muchas gracias. Gracias a vos por comunicarte con nosotros, ¿eh? No, por favor. Bueno, ¿cuántos reclamos de los vecinos, insisto, sobre las condiciones en las que viven? Porque, claramente, cada uno trata de ponerlo mejor, de almosear su casa, etcétera, y te encontrás con los desaprensivos que no les interesa absolutamente nada, absolutamente nada, y que llegan a esta instancia, digo, con vehículos, ir hasta el lugar y tirarles basura. Yo, la verdad, que me pregunto dónde están los hábitos, sobre todo, de buena convivencia. Ni hablar de que la municipalidad tiene que cumplir con los servicios, esto también es claro, ¿no? Pero digo, fundamentalmente de eso. La verdad que, realmente, lamentable. Nueve de la mañana, nueve minutos. Nos pasa lo mismo que a vos, todos los días.